Soy gitana, gitana pura En la curva de mis caderas hace fuego la primavera y me quemabas toda la piel Si me tomaste la cintura te diré la buena aventura y contigo me escaparé Pero en el amor soy paloma, soy arco, ningún hombre puede nadar contra mí Es mi corazón, un implacable cazador que no conoce otra manera de vivir Pero en el amor a veces pierdo la razón, cuando me entrego soy lo mismo que un volcán Es mi corazón, un solitario soñador que no conoce mejor forma de volar Soy gitana, gitana pura, marinera de luna oscura, en tinela de rubio sol La guitarra me vuelve loca cuando escucho temblar sus notas, cantan pájaros en mi voz En la curva de mis caderas hace fuego la primavera y me quemabas toda la piel Si me tomaste la cintura te diré la buena aventura y contigo me escaparé Pero en el amor soy paloma, soy arco, ningún hombre puede nadar contra mí Es mi corazón, un implacable cazador que no conoce otra manera de vivir Pero en el amor a veces pierdo la razón, cuando me entrego soy lo mismo que un volcán Es mi corazón, un solitario soñador que no conoce mejor forma de volar Ven junto a mí y siénteme y tómame Ven junto a mí, no hay tiempo que perder Soy gitana, gitana pura, soy sultana de vieja cuna que defiende su libertad En las noches de luna llena se me olvidan todas las penas cuando bailo sin descansar En la curva de mis caderas hace fuego la primavera y me quemabas toda la piel Si me tomaste la cintura te diré la buena aventura y contigo me escaparé Soy gitana, gitana pura, marinera de luna oscura, encinela de rubio sol La guitarra me vuelve loca cuando escucho temblar sus notas cantan pájaros en mi voz Me cansé de vivir con mi voz Improvisando para ti Ya me cansé de seguirte Yo me quedo aquí Y he malgastado mis cuentas Mira